Por ahora hay un panorama de mercado bastante activo, idas y venidas, un mercado que cierra recién el 31 de agosto, todas las cosas que pueden pasar en el medio, y siguen apareciendo sorpresas, bueno Tigre sigue presentando refuerzos, eso lo habíamos hablado un poco Vasco como Tigre se reforzó, parece que apareció la plata que pedían los hinchas, empezaron a aparecer muchos refuerzos, caso Lolo Miranda que se fue libre de Racing, parecía que podía irse al exterior, Chile, Brasil, Uruguay, finalmente Tigre será su nuevo equipo. Seguro, y de acá la verdad le deseamos lo mejor, sabemos que no pasó un momento feliz, sobre todo el año pasado, luchando contra algunas cuestiones de índole privado, y creo que la batalla la está ganando, me pone muy feliz que pueda seguir su carrera en el fútbol de la Argentina, en primera división, y en un Tigre que según Sebi Domínguez le había ganado el mejor equipo de la Argentina el fin de semana, medio raro, ¿no? Porque el mejor equipo de la Argentina sería Argentinos, que está casi último, y que perdió también ahora con Riestra, bueno, está bien, pero me parece que Seba Domínguez quiso darle valor al triunfo, qué sé yo, vendió un poco de humo, pero está bien, le tocó ganar, así que en esta no lo vamos a criticar, pero creo que Miranda, si está bien, puede aportar, seguro, es un volante de intensidad, de dinámica, de muy buen pase, con gran panorama de juego, y por supuesto que si encuentra su mejor versión, Tigre se va a ver favorecido con un jugador que tiene muchísimo talento y capacidad, en Racing no le renovaron el contrato por todas estas idas y vueltas, por los vaivenes que tuvo respecto a su nivel, pero creo que en Tigre puede andar bien, insisto, le deseamos lo mejor desde este lugar, y veremos en cuánto puede ayudar a un Tigre que lucha justamente por no perder la categoría, Joaquín. Sí, no, pero ojo, porque ya, con tantos refuerzos, tantas oportunidades, porque todavía no cerró el mercado de Tigre, según lo que tengo entendido, habrá que ver cómo te habían dado sus frutos, pero parece que va a ser un Tigre totalmente al que vimos en el semestre anterior, bien por los hinchas ahí del matador que deben estar contentos de que su Tigre va a poder salir en esa lucha, como decía vos, de no descender, pero en este mercado que no cierra, hay que hablar también de River, escuchamos la conferencia de Michelli donde dijo, el mercado no cerró, diciendo, vamos a esperar a Valentín, tiene que pasar, la revisión médica con Palermo, que sería parte del Grupo City, que compran el pase a Vélez para después cederlo a préstamo, prácticamente diciendo, ya entre el miércoles y jueves estarán llegando a Argentina para entrenarse y estar a disposición para la próxima semana. Ya daban un hecho la llegada del defensor Valentín Gómez, sin embargo hoy se sorprendería todo cuando el central no pasó la revisión médica por una lesión futura, ya que le detectaron que iba a tener una posible rotura de menisco en 12 a 18 meses, yo la verdad no sabía que se podía detectar ya tan avanzado, ¿qué podía pasar? Bueno, le dijeron, mirá, en 12 a 18 te vas a romper, no nos queremos arriesgar, así que no, desde el lado del jugador dicen, bueno, no tenía molestias, sabían que había algo con el menisco, pero él podía jugar bien, y dicen, bueno, pero nos operamos y en 45 días podemos volver a jugar, finalmente no hay vuelta atrás, el Grupo City no se quiere arriesgar, por lo cual estaría caída la posibilidad, recordemos que Vélez compró a Quiroz, el central de Banfield, por más de 3 millones, usando la plata que pensaban que podía llegar por Valentín Gómez, de hecho tiene un sueldo también acorde, y ahora se entregan con el jugador, prácticamente le van a buscar una salida, River quiere evaluar realmente si con 45 en la operación, 45 días de reposo, puede volver a sus mejores condiciones, pero de momento caída su venta al City, y si River lo quiere, va a pagar muchísimo menos de estos 10 millones que iba a pagar el Grupo City, Martu. Sí, a ver, qué amigable el Grupo City, ¿no? Si te dicen, no te vamos a aceptar porque te rompés dentro de un par de meses, pobre Valentín Gómez en lo anímico, más que nada, pero bueno, a ver, creo que era un jugador que se esperaba muchísimo, más que nada en la llegada de River, porque los hinchas millonarios creo que también pedían a un jugador de ese estilo en su posición, y creo que Juaco me parece que más allá de lo que termina de suceder, si el City Group, la operación y demás, me parece que River debe de seguir apostando en conseguirlo, porque creo que es un jugador interesante, con mucha proyección, que creo que si lo llevan bien y lo cuidan puede llegar a resolverse ese tema de los meniscos, pero me parece que ya tiene una necesidad de contratarlo, porque como te digo, es un jugador con el que se va a poder proyectar muy bien, en el que quizás una futura venta, o posiblemente al exterior sea importante la economía del millonario, y como te digo, me parece que para reforzar esa área no le va a ir muy mal. Sí, y además, bueno, River también es como dice, bueno, llegaba Valentín Gómez a buscar una salida, principalmente aunque sea González Pires, porque va a tener sobrepoblación de centrales, pero hoy se habló fuerte en River que van a buscar dos jugadores diferentes ahora, un volante mixto sí o sí, se tiraba nombre, se tiró el paraguayo Miguel Almirón del Newcastle, el tasado en 20 millones, después se habló del uruguayo también que la rompió, Araujo Maxi Araujo del Toluca, también tasado en 20 millones, todos los nombres que se iban tirando, pero a la vez otros periodistas decían, no, imposible, no, imposible, pero lo cierto es que River tiene supuestamente un tapado por el que van a pagar una fortuna. Yo por ahora el único nombre que sabía era Garro del Corinthians, por el que tenía que pagar más de 12 millones, ya que el Corinthians dijo, no, 10 millones no, así que tenemos que ver qué pasa, pero van a querer tener un nombre ahí, claro, bueno, Alan Velasco también me dice la producción, sonó también en las últimas horas, jugador que lo había sondeado Volca, le hicieron la cruz por estar recuperándose de una rotura de ligamentos, así que bueno, complicado el panorama de River, pero los hinchos se están pidiendo ese volante mixto, Demichelli también lo hizo en conferencia de prensa, habrá que ver si tenemos novedades en esta semana. Recién hablamos de esas ventas caídas, Vasco, ¿qué quedó Racing con las ventas millonarias a los Emiratos Árabes, el fútbol de Arabia, que se hablaba en su momento? Por ahora en stand-by, creo que generalmente ha sido, respecto a los clubes grandes sobre todo, hubo un mercado de pases con mucha novela, pero pocas concreciones, bueno, finalmente tal vez la de San Lorenzo a River, la de Vareiro, que iba y venía, se terminó dando, pero el resto creo que hubo mucho humo, mucha venta de espejitos de colores. Respecto a Racing, amagaron desde Arabia, fue apenas un sondeo desde el Al Nasser, que estaban dispuestos a poner cerca de 12 millones de dólares por Baltasar Rodríguez, una pena porque el chico se ilusionó, se desenfocó, si se quiere, de lo que es Racing, porque estaba latente la chance de irse al exterior, y esto es natural, ¿no? Cualquiera de 21 años, si le dicen vas a jugar con Cristiano Ronaldo y vas a tener dinero para darle de comer a tus tataranietos, obvio que te cambia la mentalidad, de hecho a Almendra le terminó ganando el puesto durante la pretemporada por esta cuestión, bueno, nunca apareció la oferta, de todas maneras, Juaco, yo no doy por caída ninguna de estas posibles salidas, ni la de Juanfer Quintero, ni la de Roger, ni la de Baltasar Rodríguez, que son los tres que podrían irse en esta ventana, porque todavía tenemos un largo trecho hasta el 31 de agosto, entonces no me quiero apresurar, tampoco puedo festejar respecto a la continuidad de Maravilla Martínez, porque otra vez dijo que si pagan la cláusula él se va, de hecho le pidió disculpas a los hinchas de Racing por todo el ruido mediático, pero volvió a reiterar que si pagan la cláusula él se va al exterior para hacer una diferencia económica y salvar a su familia, entonces por ahora en Racing se conforma la dirigencia con la llegada de Lordi y de Martín Barrios, el uruguayo que ya va a estar entre los convocados para el partido de mañana contra Sarmiento de Junín, y están a la expectativa de que Ignacio Miramón no arregle un préstamo con un club europeo, y entonces el Lille de Francia acepte mandarlo hacia la Argentina, en un préstamo que seguramente tendrá un cargo de cerca de 300 mil dólares, pero bueno, para eso todavía falta, Costas reclama por más refuerzos, veremos si le dan el gusto. Y la joyita de Nueva Chicago, ¿cómo ya está en la pretensión, ya hizo pretemporada? ¿Cómo lo vieron? Mirá, justo hay noticias de último momento, porque probablemente Matías Vergara no esté entre los convocados para jugar contra Sarmiento de Junín mañana, esto implica que va a tener que laburar muy fuerte para incluso ser una opción de recambio, el otro día sí había ido al banco de suplentes, lo que ocurre es que ahora Racing recuperó a Santiago Solari, entonces Matías Vergara la tiene bastante difícil, porque en ese puesto, como extremo, aunque no todos jueguen específicamente en esa función, lo ubicas a Quintero, al propio Santiago Solari, también puede jugar emergencialmente en ese lugar, Baltasar Rodríguez, y lo tenés a Salas, y lo tenés a Carbonero, y tenés a chicos que van empujando desde abajo, como puede ser incluso Ramiro de Gregorio, entonces Matías Vergara la va a tener que pelear, recordemos que es un futbolista que trajo la dirigencia, no fue solicitado por el entrenador Gustavo Costas, entonces deberá luchar, yo creo que lo puede lograr, para ganarse un lugar, pero te digo, Juaco, que la va a tener, va a tener un lugar muy difícil, por lo menos a priori. Sí, no, y además, no es lo mismo la pretemporada de mitad de año, que la del comienzo, capaz que teniendo hoy un par de entrenamientos, y sobre todo la pretemporada de enero, ya pueda ponerse a punto y estar igual en lo físico, pero está bueno remarcar eso, todavía falta el mercado, pueden aparecer finalmente las ventas, San Lorenzo tiene una urgencia en el medio, Martu, porque claro, está el sueño de la Libertadores, y muchos a veces dicen, no, pero es complicado, no, no, para San Lorenzo nada es imposible, quieren soñar con la clasificación, el tema es que necesitan nombres, en las últimas horas volvió el tema de Bustos, con fuerza, ya que él no quiere seguir en talleres, quiere titularidad, que le ofrecería a San Lorenzo, prácticamente la dirigencia dijo, ya vamos a pagar todas las emisiones, ya podemos inscribir a los refuerzos, y sería Bustos, entonces, la gran carta que van a hacer en este mercado. Y por lo menos en las últimas horas fue lo que más fuerte sonó, creo que ahora el ciclón, Juoco, y más que nada por el hecho de necesitar reservarse cupos, y también como para pensar, en ampliar más ese mercado de pases, está buscando también el trueque, en ese sentido, ya se dice que a Irazo le habían comunicado, que no sería una posible continuación en el club, están viendo a ver si puede haber un acuerdo con Tarragona también, pero creo que más allá de eso, el ciclón necesita reforzarse, y es urgente, porque como decís vos, cuando te des cuenta, el día de la Copa Libertadores lo tenés a la vuelta, en un club contra, un club que se está reforzando muy bien, que trae todos futbolistas de Europa, y más allá, y como te digo, de que pueda llegar a ser muy difícil competirle a algo así, el ciclón tiene también que poner la cara, y tiene que enfocarse en el campeonato local, porque era algo de lo que también hablábamos, en los últimos días, San Lorenzo si bien no viene perdiendo, viene recolectando más empates, pero los de abajo vienen ganando, entonces si los de abajo ganan y vos no ganás, cuando te des cuenta, estás respirando la zona caliente, y creo que eso el ciclón no va a querer volver a meterse, y por eso como te digo, necesita un gran mercado de pases, que creo que con las tres figuras, por lo menos que ya tiene anotadas, puede llegar a tener un recambio el Pipi, pero necesita además, y no va a ser muy complicado. Claro, y también eso decía, la exigencia de la Libertadores, te exige que también mejores tu juego, mejores tu plantel, y bueno, ahora San Lorenzo tiene ese desafío, faltan dos, tres, casi sí, tres semanas, vamos a ver cómo llega el ciclón, yo me ilusiono mucho con Real, y me parece un gran refuerzo, finalmente, después de toda la novela, pero bueno, ya queremos verlo jugar, así que esperemos en esta fecha, verlo finalmente, después de estas inhibiciones, que confirmaron que pagaron, donde el panorama está un poquito más desalentador, es en Independiente, que hoy volvería a jugar sin sus refuerzos, ya que no lo habilitaron, Independiente sacó un largo comunicado en sus redes sociales, diciendo todo el trabajo que se están haciendo, diciendo que ya se pagan las inhibiciones, pero que se van a demorar en habilitarse, ya que AFA se demoran sus días, lo cierto es que Bakari, otra vez no tendrá la nueva defensa, que armó en esta pretemporada, pero sigue buscando caras nuevas, apareció la opción de Tadeo Allende, una de las figuras que fue acá en Godoy Cruz, pasó al Celta de Vigo, en donde le están buscando una salida, ya que no lo van a considerar para esta temporada, así que apareció Independiente, y dice bueno, si es un préstamo sin cargo, sin nada, acepto, y bueno, están viendo qué posibilidades hay. El mercado de Boca, parece que va a cerrar con muchas ventas, ya que Luca Langoni acordó su salida a la MLS, finalmente el New England Revolution, será su nuevo equipo, acordaron una salida, por 6 millones 800, más un bonus de 500 mil dólares, a pagarse por objetivos simples, 10 partidos, 2 goles, me parece un bonus muy accesible, pero un jugador que prometía mucho, me parece también como que dice, bueno, cambiamos el chip, busquemos otros aires, recordemos que fue clave, prácticamente fue la gran figura, para ese torneo que consiguió Boca en 2022, pero bueno, se decidió ir finalmente al MLS, la liga de Leo Messi, y ojo, porque con esta plata, podrían aparecer otros refuerzos, se habla todavía que Anselmino, que sí, que no, se está extendiendo la forma de pago, ya que es un monto, 18 millones, un bono de 3 millones y algo más, entonces, están negociando con el Chelsea, a ver en cuántas cuotas, cuánto al comienzo, cuánto después, el Chelsea siempre, cuando hace esos pagos, por ejemplo, Enzo al Benfica, dicen, sí, pagó 120, pero lo termina pagando hasta 2026, bueno, Boca no quiere que se estire tanto, así que buscaría cortar los plazos de este pago, y claro, con plata ahora, plata a futuro, empieza a idealizar un poco el mercado, apareció Galopo en escena, pero en Rosario Central, curiosamente, el director deportivo confirmó, que Boca no mandó ninguna oferta formal, sino Rosario Central, que ofreció 3 millones por la mitad de su pase, y dijo que no la van a aceptar por insuficiente, pero que están abiertos, a seguir negociando, Rosario Central, ¿le robará el refuerzo tan buscado por Román Martú? Y a ver, creo que también, viene a ser un jugador interesante, necesario para Rosario Central, me parece que es un jugador que puede llegar a beneficiarlo, no creo, y teniendo en cuenta los números que me estás diciendo vos, Juaco, entre Langón, y entre el Cermino, y todo lo que viene recolectando Boca en este mercado, no creo que se lo termine por sacar de las manos a Rosario Central, ahora, a no ser de que haya algún interés propio entre Galopo, su representante, o el club con Rosario Central, ahí puede llegar a haber otro tema aparte, pero más allá de eso, no creo que en cuanto, y como te digo, a los intereses que están buscando, y a la economía que hoy en día maneja el cheneise, no creo que se lo termine por llevar Rosario Central. Rosario Central, porque significa que también tiene plata dispuesta para usar en este mercado. También, bueno, Vasco, viste que en estos nombres que van saltando, sonó en redes sociales que Boca habría contactado con cuadrado lateral, que la rompió la Juventus, tuvo su paso más sin pena ni gloria por el Inter, pero bueno, jerarquía, experiencia, sí, 36 años, quedó libre del Inter, y se especulaba que podía llegar a Boca. ¿Será verdad o un humo más del mercado? Bueno, la verdad es que no lo quiero desechar de plano, porque Boca ha dado algunas sorpresas en los últimos mercados respecto a jugadores de jerarquía internacional. Después alguno vendrá con la cuestión del DNI, no, pero mira que tiene 35, 36, 37, 38, y es cierto, pero lo tenés a Cavani jugando con la camiseta de Boca, ahora lo sumaste a Medel, hay un océano de distancia entre ambos, pero de todas formas son futbolistas que han brillado a nivel internacional, y veremos si Cuadrado puede hacer justamente otra motivación para que el hincha de Boca se termine ilusionando, me parece que es una cuestión más de cartel y de chapa que de vigencia o de actualidad, respecto a lo que pueda ser Cuadrado, pero bueno, veremos hasta qué punto también Boca aprovecha la billetera para este mercado, o por qué no, pensando ya en la Libertadores del año próximo, en reventar y destrozar toda la lógica y el algoritmo del mercado de pases respecto a 20-25, sabiendo que va a embolsar Guita por Langoni, para mí una maravillosa venta a día de hoy, creo que a Langoni lo vendías en diciembre de 2022, después de que él solo le ganó un campeonato de Racing, y lo vendías por 50 palos, pero hoy 7 palos no está mal, por Anselmino te vas a llenar también las arcas, y por X Fernández ni hablar, entonces digo, con 25, 30, 40 palos que terminen, más los abonados, más los socios, los adherentes, creo que Boca va a ser un club millonario en pocos meses, pero deberá trasladarlo a lo deportivo, porque el hincha de Boca, jugando la sudamericana, ya se siente de alguna manera menospreciado respecto al fútbol que quiere para su club, porque siempre tiene la obsesión de la séptima Libertadores, veremos si el año próximo, si hay un plantel a la altura, como para pelear la Copa Libertadores, hasta el último suspiro. Sí, yo creo que, ahí lo resumiste también, porque al hincha no creo que le interese el mercado económico, es decir, sí, está bien, tenemos un superhábil, todo eso, no, no, dame títulos, dame, dame gloria, y creo que eso es lo que están exigiendo, vamos a ver qué te va pasando, qué es realidad, qué es humo, lo siento que Boca sigue en el mercado, vamos a ver qué otras oportunidades pasan, en un mercado que todavía, como decimos, queda un montón.